Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un video más. En esta ocasión vamos a hacer una tarjeta para dedicar. La canción se llama Enamorados del Tercer Cielo. La letra es hermosa, les va a encantar, ideal para dedicar a tu pareja. Ahora vamos con la lista de materiales y con el paso a paso. Corto una tira en cartulina, acá te dejo la medida, vas a cortar otra de 26 por 48 centímetros y en un extremo vas a medir un centímetro. Ahora vamos a utilizar cuatro cuadros en cartulinas y vamos a doblarles un centímetro a cada una. Voy a dar vuelta la cartulina y vamos a medir 17 centímetros y vamos a doblar. Ahora voy a aplicar silicona líquida y voy a pegar así. Y pegamos estos otros cuadritos. Combinando los colores. Nos quedaría así. Voy a aplicar ahora silicona líquida y voy a pegar una cartulina azul. Así. Vamos a doblar o hacer el quiebre. Voy a cortar acá esta parte. Vamos a pegar una foto en esta parte y dos corazones para decorar. Voy a delinear con marcador negro. Esta es una tarjeta muy rápida de hacer. Ahora vamos a pegar esta cartulina azul. Acá lo que hice fue cortar corazones rojos y voy a pegarlos así. Y esta cartulina la voy a doblar para buscar la mitad y voy a dibujar un corazón. Lo van a cortar. Y en estas más adelante copiamos el mensaje. Amigos, acá les recomiendo esta tarjeta que hice. Tarjeta de amor, tarjeta original. Espero la vean. Voy a doblar acá esta parte y vamos a doblar así. Hacemos el quiebre. Y voy a doblar acá de nuevo. Acá voy a pegar. Este es un imán publicitario. Puedo utilizar cierre de velcro o papel adhesivo. Voy a pegar en esta parte y voy a aplicar silicona líquida. Y lo pego así. Estos lados los voy a redondear. Ahora voy a abrir. El corazón lo voy a delinear con negro. Vamos a cortar 10 cuadritos en cartulina que sería para copiar enamorados. Que es el título de la canción. Recuerden que los colores son opcionales y la decoración. Como siempre les he dicho, yo les doy la idea. Ya lo corté. Corté corazones pequeñitos y los vamos a pegar en esta parte. Nos quedaría así. Cada letra la decoré con marcador fluorescente color naranja. Le hice rayitas, punticos. Y la delineé con marcador negro. Ahora voy a abrir. Acá lo que hice fue copiar. Este es el primer mensaje de la canción que me parece hermoso. Acá pegué una imagen animada a este corazón. Pegué corazones. Y lo que hice fue marcar o hacer un borde negro. Y van a copiar la letra de la canción. La pueden encontrar en YouTube. Es hermosa. Yo sé que les va a encantar. En esta parte van a cortar 5 rectángulos de 12 por 7 centímetros. Y vamos a escribir la frase que no debe faltar en una tarjeta. Ya sea, te amo o te quiero mucho. Ya cada quien, mira qué frase corta. Van a cortar y la vamos a pegar en esta parte. Nos quedaría así. Acá lo que hice fue delinear con marcador negro. Hacerle una sombra negra. Para resaltar más la letra. Y con este otro marcador hice punticos. Y pegué estos dos corazoncitos. Esto ha sido todo por mí. Amigas, espero les haya gustado la tarjeta, la letra de la canción. Está hermosa para dedicar a tu pareja. No olvides regalarme un like y compartir el video con tus amigos. Hasta la próxima.